Vean los videos, Call of Duty, Black Hoops ¿Este güey fue local? ¿Mapa único? ¿A cuál? ¿Kino no? ¿Kino? 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 ¿Me dicen ya? ¿Me dicen ya? ¿Me dicen ya? ¿Quién soy yo? Fatal Johnny, el cuarto jugador ¿Quién soy yo? El 929 ¿Y yo si quién soy? Porque Marco tiene 4 números Yo soy 929 Estamos jugando una vez normal y nunca nos dio un Black Sam ¿Pero si hay? ¿Pero si hay? ¿Pero raro a ver sale? ¡Oh! ¡Mantada especial! ¡Mantada especial! ¡Mantada Toriro! ¡Ahí va pa! ¡Ahí están! Dempsey pelón ¡Abra la puerta! ¡Manchas güey! ¡Uh, uh, uh! ¡Los tres! ¡Cuando venga puede llamar a Johnny! ¿Qué? Debe pasar mi tablet para que juegue Son 4 jugadores No sé cuánto voy a durar No hay ni zumbis ¿Qué no ocurrió el café? Sí, para mí Big mamas Dempsey Big mamas Dempsey Y Broxes Retoja ¿Qué no ocurrió el café? Big mamas Dempsey Big mamas Dempsey Me han matado un poco del Blox ¡Ven Blox! Ya lo maté yo ¡Ah! 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 ¡Yo lo le disparé! ¡Ah! ¡Yo lo fui! Vamos al agua a nosotras ¡Fue el Miguel! Que lo sigan a él Yo lo fui Yo lo fui Yo lo fui Yo lo fui a ustedes Ya pillaron la puerta de su ¡Abra la del barco! Para encender la luz Southphys و Manchaarnya ¿Dispararon? Y se hizo electricidad Se mueven los cuchillozos ya Zombies de electricidad Que no sé qué diferencias hay Oh, me la tocó El Blox ya se fue Jamás les disparé Se transformó Abren donde no tienen que abrir Tienen que enseñar primero la luz No manches, son como 2300 puntos La caja tocó Acá en el barco, qué bueno, qué bueno Ah Ya pasé Tengo la primera arma No es cierto, yo no estoy abierto No sé quién es Miguel Yo soy el gran Dimebeca Dimebeca Aquí están los puntos de los demás Yo soy Takio No, yo soy El ruso, como se llame Limitado especial Acá está el barco Puedes abrir otra puerta No, estoy abriendo para la luz Para la luz Primero Abrió todos los demás Bueno, qué se va a abrir aquí Acá arriba Ven conmigo Ven conmigo Ahí viene el blocks Aquí blocks Abre aquí No, para la luz Lo ocupamos a fuerza Ábrele Ahí está ya Va a estar contigo Aquí está ¿Puedo usar la tiroidesa ya? Ah, qué tonto Bueno, sí, sí Le puedo usar la tiroidesa ¿Ya? Mátalo a puntas ¡Tiroidesa! ¡Qué errores acuchillado! ¡El jefe está aquí! Espérate El zumbi está aquí Pero Pero ¿Qué fue que está conmigo? ¡Corriendo! Aquí está la caja Ahí Junior Mata a alguien Yo yo vi en un block Como siempre Que te maten a ti Sí, mientras yo mato al zumbi Bueno, yo ¡Mata raggando! ¡No manches! ¡No! No, el jefe me salió malando Hasta acá Hasta el faro No, es cierto ¿Qué es el faro? ¡Qué es el junior! ¡Que yo no tiene balas! ¡Ay, pues sí! Se fue con el junior Yo creo ¡Ah, cómo yo que me lo trajute! ¡Mata el zumbi para allá! Aquí no veo el zumbi ya ¡Mata los cuchillazos! ¡Mata el zumbi para allá! ¡Mata el zumbi para allá! Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, Mata a alguien Ya Ya, manches Yo ya puedo abrir caja Pero voy a seguir ahorrando ¿Qué te salió? ¿Cuál te salió? Aquí no existe Ahí está el doble point Ahí está el doble point Se levanta mucho el arma de 500 ¡Ah, ya no sé! ¿Quién lo agarró? Yo ¡Y Marco! ¿Quién lo agarró? Yo ¡Yo! 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 ¡Ay, tú! ¡Eu! ¡He! ¡Yo! abrió caja el luz esta bastando quita pegue ya que caray aqui donde esta la luz hola 500 balas por lo menos es maco para manejar al zombie aqui se enciende la luz bien buggerse y abajo no esta marco marco es el azul no? espérate juniors ya viene que? donde vas? entonces ya mató a los zombies de aqui y ahora se esta cayendo con su alma otra vez si no con el jefe mató a los zombies parale esta es pura peroleza hola evolucionista aqui que? ahi donde esta el junior no se dejen morir avance ay y y y y y y y y ¡Adiós al gameplay!